Música 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 Ahora voy yo para allá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Penalti! Me cago en la leche. ¡Buena, Olmo! ¡Buena, Elo! Penalti a favor del Arenado. Esto me va a caer, ya verás. Me cago en la leche. ¡Muy buena, Olmo! ¡Dale, Bruno! ¡Va, Bruno! ¡Va, Bruno! ¡Va, Bruno! ¡Va, Bruno! Gracias. 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 ¡Ladursaal! 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 ¡Hasta weg Heh! Aquí igual iba el lado. Aquí … … … … Cuisto. Aquí se'm a caí un palé, por eso, … … … … ... … No lo estudian bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bierce María! ¡Oh! Ay no, ay no ni... ¡Bravo,得, bravo! Arriba, Vale... Arriba... ¡Gracias! 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 Penaltis... De momento, vamos a 1 sin penaltis Lo tiró Mario y la metió. Acaba de fallar uno. Se lo pararon a Culli. No hubo penaltis. 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 Sí. 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 No hubo penaltis. 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 No hubo penaltis.